¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos al día de hoy Un nuevo video de avisos parroquiales de Final Fantasy Brave Exvius Ya lo saben, llegan puntuales en miércoles, bueno, si a eso le llamamos puntuales Pero bueno, al menos parece que ahora sí llegaron completos, hay muchos avisos Primero que nada, vamos a pasar por el mantenimiento Que va a ser este miércoles 23 de mayo a las 21 horas del servidor O sea, bastante más temprano de lo que normalmente estamos acostumbrados Serían las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México Y serían las 6 de la mañana, hora de España Entonces, bueno, para que estén al pendiente, ¿no? De que ahora va a ser más temprano de lo que normalmente estamos acostumbrados Y va a terminar a las 7 de la mañana, ¿no? También hora del servidor, que serán las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México Serían las 4 de la tarde, hora de España Bueno, puede ser De todas maneras, son 10 horas Es un mantenimiento bastante, bastante largo para que lo tengan considerado El juego no va a estar accesible Entonces, bueno Sobre todo porque va a ser más temprano el mantenimiento, ¿no? Y luego, esto, bueno, ya lo había leído De hecho, este mensaje vino, creo que el lunes o martes Dice que van a estar cerradas las expediciones de SuperSight Bueno, de los ítems que necesitamos para despertar a nuestros experts Dice que estarán ajustando el balance de los premios y los costos de las expediciones de SuperSight Así que, sin embargo, el tiempo de duración de las exploraciones y el nivel de dificultad permanecerán igual Después del mantenimiento, estará disponible un segundo tipo de expedición de SuperSight Ahora serán violetas y amarillas Y los usuarios estarán Tendrán la posibilidad de obtener ambas expediciones O de hacer ambas expediciones de manera simultánea Entonces, podemos utilizar ahora las de Ifrit, o bueno, las rojas y las de Siren Y aparte vamos a poder utilizar las violeta y las amarilla, ¿no? Y todas las otras expediciones estarán disponibles Pero los regalos de SuperSight o las misiones de SuperSight Estarán cerradas por el tiempo mencionado Para una suave integración Les advertimos a todos los jugadores Completar o terminar sus misiones de SuperSight Antes de la fecha mencionada Dice que será el miércoles 23 de mayo O sea, el día de hoy A la 1 Y estarán disponibles al 24 Después del mantenimiento Pero ya pasó Y las expediciones siguen activas O al menos para mí siguen activas Entonces esto me parece un poco raro Pero bueno, de todas maneras estén al pendiente No sé si en algún momento del día O será a la 1 de la tarde No lo sé Es que no Porque normalmente cuando son O sea, tienen horario de 24 horas, ¿no? Como el mantenimiento Sí, son 21 horas Entonces, bueno, a la 1 de la mañana Pues todas siguen activas De hecho, hasta ahorita Que son las 8 de la mañana hora de la Ciudad de México Siguen activas, ¿no? Entonces, bueno Para que estén al tanto De que, bueno Ahora ya van a estar disponibles Porque, bueno Primero la historia continúa Una nueva isla Estará disponible Para su exploración Después del mantenimiento De 24 de mayo La temporada 2 Capítulo 3 En su segunda parte Alguien le dice A Hio Casi los Casi los tienes, Hio La muerte está tocando su puerta Y alguien le dice Fina es mi amiga Ayudaré a Fina No me acuerdo Quien dice esto Dice Cuando los Lambda Y... Ah, no Cuando las estrellas de Lambda Y Mu Se combinan Llegará O se convertirán En la estrella Chi O la Chi Star Si no me acuerdo Dice que después de completar La historia principal Toca donde dice Barbed Warf O Harf No, debe ser Warf Para que la historia continúe Ok, bueno Pues Está bastante... Ah, dice que algo ¿Qué dice? Ah, sí, claro Que va a estar disponible El capítulo 2 Temporada 2 En la cámara Donde puedes ver Todos los cinemas O todas las secuencias De las historias Y luego Tenemos un despertar A tres estrellas De hecho tenemos dos Una es Shiva El otro es Ramu Van a estar disponibles A tres estrellas A partir de... Bueno, no dice A partir de cuando Pero seguramente Será después del mantenimiento Ya sabes que Para poder retarlos Para poder obtenerlos En tres estrellas Lo primero que tienes que hacer Es tener en nivel máximo A tus expert de dos estrellas ¿No? Entonces para que lo tengas considerado Y luego En cuanto a las noticias Tenemos que hay un nuevo Step Up Summon de Cloud ¿Cómo? Pues otra vez Van el repetido A partir del viernes 25 de mayo A la una de la mañana La del servidor Hasta el Viernes 8 de junio O sea, dos semanas Invoca para recibir Ítems, bonos Y unidades Y avanzar Step Ajá ¿Cómo? O sea, otra vez Van el repetido No sean mamones, cabrón Y luego en Step Up O sea Gumi de verdad Nos está O sea, una semana Nos da Un chingo madral De contenido Y nos hace emocionarnos Y ahora nos da Otro banner En Step Up Que por supuesto No vale la pena Yo no lo recomiendo O sea Cloud se necesita O necesita de muchos Thrustmasters Para funcionar Para ser un buen Finisher El Freedan No es útil De momento Excepto por su Thrustmaster Y gastar 25 mil lápiz Para ver si te hace Alguno de los dos Me parece una Pérdida de lápiz Yo no se lo recomiendo Absolutamente nada A menos que no lo hayas Obtenido Bueno, no De verdad que no lo recomiendo O sea, 25 mil lápiz No me parece que lo valga Para ser honestos Y sobre todo menos Si nos siguen pidiendo Trials Con menos de 5 unidades O con 5 unidades O menos No cabe el Finisher O sea, el Finisher Es un lujo Actualmente Bueno Ojalá que sea un banner Un side banner O sea, que no sea El de esta semana Porque si no estamos Del carajo Pero nos adelantemos Vamos a ver Va a estar disponible Un nuevo enemigo Dice un nuevo quest Espera Un enemigo familiar Ha aparecido Comenzando desde el 24 de mayo O sea, después del Sí, el 24 Después del mantenimiento Demon Quimera Va a estar disponible En el Dimensional Vortex Dentro de la cámara De los indignados De la Chamber of Indignant Demon Quimera Temible enemigo Está creciendo Incluso Bueno, ha crecido Incluso Más fuerte En el Far Plane Dice Que es Se le puede hacer Break A Defensa y Espíritu También es susceptible A Sleep Entonces, bueno Puedes obtener Ventaja de esto Si utilizas Sleep Y logras dormir Es una buena manera Entonces Nos dice que por completarlo Nos van a dar 100 lápiz Perfecto Por también Completarlo la primera vez Nos van a dar Una Force Armor Plus La cual es una armadura Pesada Con Defensa 57 Espíritu 17 Son los mismos stats Del anterior De hecho Nada más que esta va a dar Resistencia en 20% A fuego Hielo Rayo Viento y Tierra Porque le agregaron Viento y Tierra Si no mal recuerdo La otra ya tenía Protección contra Fuego, Hielo y Rayos Si no mal recuerdo Pero aún así Es una buena armadura Definitivamente Vale la pena Tiene muy buenos stats Y sobre todo Que tenga esa protección Elemental Me parece increíble Si lo derrotamos Con Magia Nos van a dar Un Trust Mogul De 5% Digo de 10% Perdón O sea que hay que llevar Magos Pero según yo La Quimera Tiene Defensa Tiene protección Contra todos los Contra todos los Elementos Si no mal recuerdo Las Quimeras Hasta donde No sé Habrá que ver De hecho No he hecho ninguna guía De los De la Chamber of ¿Cómo se llama? De la Chamber of Indignant Creo que la voy a hacer Y bueno Si llevamos una parte De 4 o menos Nos van a dar ¿Ves? O sea Una parte de 4 o menos O sea ¿Dónde cabe ahí Un Finisher? Digo a menos Que puedas hacerle Un OTK O sea Matarlo en un solo turno Solamente ¿No? Pero bueno Si lo matamos Con 4 unidades O menos Nos van a dar Un Ticket de Invocación Normal Bueno De los Raros Digamos De garantizado 3 estrellas Y si no utilizamos Ítem Nos van a dar Una materia Que se llama Heavy Quimera Lo cual va a aumentar El HP Y el Espíritu Cuando equipemos Una armadura pesada Esta me parece Muy buena Bueno Habrá que ver El porcentaje Ojalá Por favor Ojalá que sea Como el Thrustmaster De Crow Que da Igual HP Más 30% Y Espíritu Más 30% Si es así Es una increíble materia Sobre todo Porque tiene la condicionante ¿No? De que sea Con armadura pesada Entonces Es cierto Que solo la pueden Ocupar Ciertas unidades Como Wilhelm Como Bash Porque Misty Y Sil Por ejemplo Ellos no pueden Equipar armaduras Pesadas Hasta donde yo recuerdo Entonces bueno Pues ya Veremos ahí Cuando aparezca Por supuesto La derrotaremos Y luego Está de regreso Puta Madre O sea Otro evento Repetido Destruir el reactor Esto lo acabamos de tener O sea ¿Cuándo llegó Cloud? No tiene O sea No creo que tenga Más de 4 meses Definitivamente La vida del planeta Esta Ah we La mierda Ya pues es un O sea Otra vez Evento de farmeo Pero o sea ¿Agua tiene que haber Un evento de farmeo? O sea Y entonces nos meten Un evento repetido Puta madre O sea Que puta hueva Si era buen evento Si O sea Otra vez La Nail Bat Otra vez Sin rabeta Si está muy bien El equipo Ajá Si no lo obtuviste Obtenlo Bueno El Nail Bat Es una mierda Nadie utiliza Masas Bueno si Si hay quien las utilice Pero O sea Una Una masa De dos manos De 115 ataques Puta madre No hay ni siquiera Mastery para eso O sea La sin rabeta Es un buen Accesorio Pues da 10% HP Pero pues ya tenemos Chingomadral de estos Claro Ajá Yo sé Si eres un jugador nuevo Pues si te va a servir Pero pues Bueno Ajá Ajá Obtene el bonus De Klaus Ajá O sea No mames O sea Otra vez Puto evento repetido Es que De verdad Gumi No sé que carajo Está haciendo No sé de verdad Dónde ser problema Este Una semana Nos dan Un chingo de contenido Nuevo Nos dan De hecho nos sorprenden Nos adelantan contenido Porque chinga Ellos no metieron El evento De Final Fantasy 4 O incluso El evento de historia Bueno De Final Fantasy Brave Ex Con no sé Qué unidades Van a venir O sea Nos mandan Otra vez Un puto evento Repetido Chinga de la madre Bueno Que puta hueva Este Pues si es un buen evento ¿No? Sobre todo si podemos Comprar otra vez Los ítems En la tienda Pues está bien ¿No? Si no lo jugaste Ojalá Que para los que Si lo jugamos Y completamos La tienda Nos permitan De nuevo Comprar Al menos Los tickets O al menos Las materias Ya no me acuerdo Cuáles eran Me acuerdo que eran Una mierda Este De hecho aquí están Powerful y Thugnes Eran una mierda Ya me acordé O sea vamos No eran tan malas Pero wey O sea Bueno en fin Este Pues de la chingada Ok Ojalá haya otro evento Vamos a ver Hay otro evento Hay un evento de rave Ah bueno Al menos Ok Ah bueno Entonces esto no está tan mal Ok Retiro lo dicho O sea si me en puta Que repitan eventos Bueno en realidad no me en puta Que repitan O sea por mi que repitan todos Es más Si hubiera una lista Con eventos repetidos Y tu pudieras elegir Que evento hacer Maravilloso wey Por mi perfecto Porque entonces le das oportunidad A los jugadores Que no lo hicieron Y a los jugadores Que si lo hicimos Bueno pues podemos pasar Al evento nuevo Entonces aparentemente Va a haber dos eventos Ah gracias Bueno ok Retiro lo dicho No estoy amputado De hecho no estaba amputado Pero eso si Ojalá pueda obtener de nuevo Los tickets Eso si sería maravilloso Eso si sería Gumi que nos está consintiendo Si a los jugadores Que ya lo hicimos Podemos comprar de nuevo Todos los ítems Sobre todo los tickets Que son que más me interesan Está bien O sea hay si Hay mis respetos Pero si no Se van a la chingada Pero bueno Tenemos un evento de Raid Final Fantasy Brave Exvius Raid Draco Tower Lancer O Draco Tower Lancer Ok Dice Observa este jefe Jefe Diseñado por jugadores De la versión japonesa Hace su debut en global Ok Esto si me está gustando Papá Aparentemente los jugadores En Japón Diseñaron este boss Entonces vamos a Vamos a ver Que tan buenos somos nosotros Para romperle todos los dientes Va a estar disponible A partir del viernes 25 de mayo A la 1 de la mañana A la hora del servidor Esto está perfecto Y va a ser También por dos semanas Hasta el 8 de junio Y vas a poder cobrar Tus Raid Coins Hasta el 15 de junio O sea una semana más Prácticamente 3 semanas Grave Rover Aparece en Dimensional Vortex Junta o recolecta Estas Grave Rover Que son los Los Raid Coins Ah no Grave Rover perdón Es el enemigo Para juntar Puntos de evento Y Raid Coins Para obtener regalos individuales Ok Y ítems Que nos van a permitir Cómo se llama Craftear estos Estos ítems Ok vamos a ver Está bien Dice que ya sabes Siempre es el evento Bueno siempre es equipamiento Exclusivo de evento Obtene las recetas Y materiales Y habilidades También De manera Por bueno Si por obtener puntos individuales O por tener regalos individuales Tenemos el Elven Staff El cual Es un Navara Es un Staff No Que da un espíritu de 64 Muy bien Tiene muy buen espíritu Ataque 6 Y HP más 10% Está muy que muy bien De hecho está bastante bastante bueno Sobre todo para tanques mágicos Creo que viene muy muy bien Tiene Jingyang Charm El cual es un arma que se lanza De ataque 25 Magia 79 No sé quién lo puede ocupar Pero bueno Habrá que ver Quién utiliza magia Y armas que se lanzan Luego nos presentan La Basement of Prayers El cual Es una Unas Cloth Que tienen defensa 21 Y espíritu del 15% Pues está bien Es buena cantidad de espíritu Repito para Para unidades Tanque Tiene poca defensa Es cierto Pero ese 15% de espíritu Creo que viene bastante bastante bien Y luego tiene La White Bandana Su Su Kumo Doll Kimono Best Estas habrá que ver Que generalmente no son tan buenas Generalmente las que nos presentan Aquí arriba Son las que brillan En el evento Creo que están bien Creo que es buen equipo Sobre todo para tanques mágicos Repito Creo que vienen muy muy bien Ya sabes Tiene 5 orbs Cada una se llena por hora O bueno Cada hora se llena una Y puedes juntar hasta un máximo de 5 Y cada vez que lo derrotes Bueno pues obtienes puntos Etcétera Y Red Coins Y creces las intercambias Por unidades Repetidas Sandy Kupolkan Ashteros O Ashteros Como chingados se pronuncie Grifield Kelsus Nyailu Son todas las unidades Que ya vimos De hecho las tengo ahí abandonadas Están ahí en mi lista De correos Ojalá que algún día se borren A mí no me encantan Este tipo de unidades De hecho creo que Bueno Si todas son Ahora 6 estrellas Creo que nunca Nunca brillaron Para ser honesto O sea creo que Yo nunca las he ocupado Ni he visto a nadie Que las ocupe Por ahí creo que Un par de Thrustmaster Creo que eran útiles Pero lo que si Unidad nueva es Ukillo Vamos a ver que es lo que hace Ya Kelsus Ya tengo Kelsus Hasta el gorro Ya tengo 4 Thrustmaster De él Ya no quiero ninguno más O sea está bien Excepto porque no se estaquea Entonces no me sirve de nada Este es el banner Ajá Si Bueno tenemos a Kelsus Que ya lo vimos Ya sabemos A ver Kelsus es bueno Si es bueno No es muy bueno De hecho O sea Es caro de equipar Hay mejores finishers Pero es clave No o sea Por supuesto lo quieres Y si no lo tienes Bueno Pues es una buena manera De obtenerlo Luego tenemos el Freed El Freed tampoco es buena Es una especie como de Tanque counter O atacante counter O algo counter Que nunca he realmente Utilizado bien Probablemente se puede utilizar Probablemente se ha divertido Pero a mi no me ha interesado La verdad Ni siquiera utilizarla Su Thrustmaster Eso si Es muy bueno Su Thrustmaster Es generalmente El Beast O el Best in Slope Que le llaman Que es la mejor manera De equipar unidades Generalmente Todos los finishers Utilizan su Thrustmaster Entonces si no la tienes Bueno pues si Es una Es un buen pretexto Para obtenerla Y sobre todo Porque si alguna vez Quieres utilizar un finisher Este accesorio Que se llama el Martial Globe En algún momento Lo vas a ocupar De hecho Squall Lo va a ocupar Y Squall Si puede encadenar Y es finisher William Es un buen mago Es de los mejores magos De 4 estrellas Si no lo tienes Bueno pues es una Bueno Si no tienes magos Es dedicado completamente A la tierra Su elemento es La tierra Y es muy bueno Conrad es una mierda Y lo único que sirve Es su Thrustmaster Que es la espada Que necesita Cloud Para brillar Para su Best in Slot Y luego Nos presentan Que hay Un nuevo Cuest Ah otro Otro enemigo El Branchosaurio Ok También en la Chamber of Indignance Este dice Asegúrate de Tener a la mano Dispel Ok Pues seguramente Se va a bufear Y habilidades Que nulifican Spells mágicos Ah ok Recuerden que alguna vez Nos dieron una materia Que nulificaba Spells mágicos Bueno creo que ahora Lo vamos a poder ocupar La Bastia me estoy emocionando Esto si me emociona Estos tipos de Trials Por completarlo Nos van a dar 100 Lapis Ahora nos van a dar El Killer Bow Plus Que es la versión mejorada Del que ya teníamos Ataque 118 Elemento de Oscuridad Recuerden que es arma De dos manos Tiene daño físico Más 50% A aves Plantas Insectos Y bestias Por ahí creo que le agregaron Killers Si no mal recuerdo O no O nada más le agregan Elemento de Oscuridad No me acuerdo Necesitaría revisarlo Por ahí tengo el mío Por completarlo Nos van a dar Un Thrust Mogul De 10% Perdón Si invocamos a Shiva Un ticket Raro O garantizado de 3 estrellas Y si Utilizamos Otra vez Una parte de 5 menos Ven En fin Nos van a dar Anti Disaster Que es una materia La cual va a nulificar Poison Blind Sleep Silence Paralysis Y Confuse Está bien O sea Le faltaría nada más Le faltaría nada más Stone Y ya De hecho Pues que raro que no Que Stone no la O bueno Petrify Si no Que raro que no incluya Porque es casi una Dees enchant El Thrustmaster de 7 Pero aún así está bien Sobre todo si eres un jugador Que no Bueno Si eres un jugador nuevo A lo mejor te cuesta un poco de trabajo Porque la verdad es que si No tengo que estar un poquito Un poco difíciles Entonces bueno Pues esto es lo que nos presentan Van repetido Pues bueno Van para ahorrar A menos que repito Que quieras a Klaus O a Elfrida Entonces Ojalá podamos Repito Ojalá podamos De nuevo Comprar todo en la tienda Del evento Del evento De Final Fantasy 7 Que continúe la historia Me parece perfecto Que tengamos a Shiva Y a Ramo En 3 estrellas También me parece perfecto Pues los del evento De Raid Las unidades Son me No Necesitaría revisar La nueva unidad A ver que tanto hace Pero no me parece Que es una unidad Gratuita realmente Sobre todo Esta es particular Ninguna Me pareció realmente buena Entonces no creo Que este quinto Lo sea Digo Esta nueva unidad Perdón Esta nueva unidad Lo sea Por supuesto Me voy a esperar A lo mejor es Jebus Es Jebus con espada Y nos lo estamos perdiendo Entonces hasta no revisar Que es lo que hace esta unidad Haré una review Y por supuesto Te diré Pero por lo pronto Bueno pues es Lo que hay Esta semana Yo por lo pronto Me despido Espero que te haya gustado Que te haya divertido Este video De avisos parroquiales Recuerda darle like Suscribirte Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego Chau 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 Chau